...y muchas gracias por el mismo jamón que yo te he regalado. No me recuerdes lo de jamón, me has tenido una semana mosqueado. Jesús, es tu ladrillo, coño, me cago en mi mulato a él. Jesús, te queda conmigo. ¡Coño! ¡Coño! ¡El peazo no está a un lado, ¿qué va a dar? Pues había distintos...